Tenemos la Carne tuvo su estreno mundial en el marco del Festival de Cine de Rotterdam, donde dividió opiniones. Ahora se presentará en una sección paralela del Festival Internacional de Cine de Cannes. La película se va a presentar en un programa del Festival de Cannes que tiene tres años de antigüedad llamado Blood Window. Es un programa que incluye cinco películas iberoamericanas que son seleccionadas entre el Festival de Cannes, Sitges, Fantastic Fest, Mórbido y dos otros festivales que son los mejores festivales de cine de género del mundo. El mundo ha colapsado, la vida en intemperie es imposible, los pocos sobrevivientes se refugian en cuevas y en esos lugares nuevamente resurgen los instintos de supervivencia. Estéticamente creía que fue una película muy exuberante, llena de color, llena de magia, no solo en cuestión de color, sino de cómo se movía la cámara, o sea, luego ya la verás, verás que bloqueamos bastante, pero pues lo que quería es que era una película muy viva, o sea, que sintieras que estaba viva, que era un animal nuevo, o sea, como una especie de animal exótico en la selva, con muchos colores, que se mueve de manera distinta. Es un poco la estética que trabajamos y tratamos de conseguir. Tenemos la carne es una cinta violenta con una fuerte carga sexual, un filme complejo que estuja y confronta al espectador con su lado más oscuro. Agarramos a ti por azar, y recuerda que el azar es el criminal más grande que ha pisado la tierra. Después de haber leído a George Vatal, la madre, y que Emiliano nos dice, más o menos ese es como el tono, más o menos ese es como la parte donde vamos a explorar, donde vamos a encontrar, donde vamos a dejar de salir esos pensamientos pecaminosos, si tú quieres, como de mal, si tú quieres. Vamos a dejarlos fluir, vamos a encontrar por ahí esa beta que todo mundo tiene, pero que socialmente, o incluso personalmente, o moralmente, no te atreves a decirlo. A este filme ya le han dado el visto bueno los directores Alfonso Cuarón, Alejandro G. Iñárritu y Carlos Regadas, quien además se sumó como productor.